Bueno, hablábamos del tema y de inmediato de lo que ha sido esta gira relámpago de la reunión que sostuvo el presidente Nicolás Maduro con su homólogo Vladimir Putin. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Adelante, señor director. Agradezco todo el apoyo que nos han dado en el político y diplomático en los momentos difíciles que hemos enfrentado y vamos superando. Y poder entrar en sintonía todos los planes de cooperación energética, la agricultura, el comercio. Agradezco mucho el acuerdo del trigo que nos ha servido mucho a la estabilidad del consumo de Venezuela. Tenemos que Venezuela atraviesa tiempos difíciles. Tenemos la impresión que usted, sin embargo, ha sido capaz de establecer algún contacto con aquellas fuerzas políticas que se le oponen. Por nuestra parte, el trabajo sigue, incluso en la esfera económica. La trabajo de nuestra país sigue en la esfera económica.